Todo está rico, dice el Micha desde Cuba, porque ha celebrado su cumpleaños. Como te conté ayer, las razones de este viaje han sido las de celebrar su cumpleaños. Curiosamente, perdón, curiosamente el Micha estuvo reunido la semana pasada. Te lo puse aquí en Puerto Rico. Ahí en una mesa estaba el Micha, estaba Lemier, estaba Tito el Bambino. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te lo conté, que te lo mostré? Al salir de esa reunión, el Micha decidió, ponmela de la mesa, que están todos en una mesa, Sandy. El Micha decidió marchar a Cuba. A ver a la mujer no fue porque el Micha trajo a la mujer y a los hijos por frontera. Me imagino que haya ido a ver algún padre, algún hermano, no sé, los familiares cercanos que le quedan al Micha. No sé si su padre está en vivo, si no está en vivo. O quizás el Micha fue a ver al abuelito de Lemier, ya que Lemier no fue a ver realmente a su abuelo. Pero lo que sí está claro, y me confirman varios influencers, es que la mujer del Micha, la que vive aquí, al parecer se ha separado de él. Oye, al parecer está en bronca. A lo mejor se arreglan cuando viene, a lo mejor es que fue para Cuba de un día para otro. Y ella le dijo, ¿y por qué tú vas? ¿Qué necesito tú tienes de eso? Pim, pam, pim, bam, 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 bambero. Si yo estoy aquí, tú no tienes que ir para allá. Nadie sabe, porque también hay parejas que se separan cuando él o ella decide ir solo a Cuba. Usted sabe que Cuba es la cantera propicia para la prostitución barata. Y sobre todo más para este tipo de personas públicas, que además de que todo el mundo sabe que viene de Estados Unidos, también está el morbo de que es un artista y de qué sé yo y de qué sé cuánto. Mira el post que ha tirado la mujer del Micha hasta el momento. Nueva vida. A no ser que se haya metido en la iglesia. Nueva vida, nuevo camino, nueva esperanza. Pare de sufrir. Esto es un borró mi cuenta nueva. Si yo tengo una pareja y ponen nueva vida después que el marido se fue para Cuba, ¿qué le estás diciendo? Perdiste todo. Aquí no hay nada. No se siguen. Se dejaron de seguir y ella borró todo lo que tiene que ver con el Micha. ¡Ay, papá! ¡Ay, señor! ¡Biditi! La mujer del Micha, llama al padre Lenier para que vengan los dos, porque hay mucho que hablar. ¡Ay, pero y ese mañanero cuándo se me va a dar a mí con la mujer del Micha para que me venga a contar! No, no, el mañanero es el programa de la mañana. El programa de la mañana. No, si ya yo estoy para la jeva del Micha, ya yo estoy, ya tú sabes, estoy desesperado. Mi amor, nuestro desayuno estará siempre servido para ti, para que llegues a contarnos todo. Habla con el padre Lenier para que tú veas cómo comió, cómo la pasó de bien, cómo lo tratamos de bonito. Así que tú no tengas, no te guardes nada, mi niña, ¿eh? Tú tíralo todo al medio, porque siempre nos hemos preguntado qué necesidad tiene el Micha de ir para Cuba, ¿verdad? Te repito, si el Micha fue a Cuba a celebrar con su familia y con sus amigos, todos cubanos de a pie, en su casa, en su barrio, en la casa de un vecino, no hay ningún problema porque ir a Cuba a ver a la familia, a ver a los amigos, eso no es un problema. Aquí lo curioso del Micha es cómo lo dejan entrar después de haber participado en varias canciones contra el régimen, cómo lo dejan entrar después de haber el 11 de julio, haber tenido una voz de llamar a los cubanos a la calle y cómo lo dejan entrar después de haber pretendido zarpar de aquí en lanchas para desembarcar en Cuba y según ellos salvar al pueblo cubano. Esas son las preguntas. Si el Micha está compartiendo con su familia, no está con Sandro Castro, no está en un hotel de la dictadura, no está en los bares del cangrejo, entonces no hay nada que reclamarle al Micha, la verdad. Más allá de, hijo, ¿para qué vas a Cuba si tienes aquí a tu mujer y a tus hijos? Más allá de eso, realmente no hay muchas razones, ¿verdad? Pero bueno, ya nos enteraremos porque lo bueno que tiene esto es que entre cielo y tierra no hay nada oculto.